Un accidente muy grave, corrió el peligro de su vida. Lo agarró una amasadora, una máquina industrial que sostiene una fuerza de 700 kilos y un poquito más, un poquito más menos, casi perdió la vida el compañero. Para poder graficarlo, es una máquina que va girando y él fue absorbido por esta máquina. Justamente en ese momento estaba parada, la estaban limpiando. Es una máquina que absorbe aproximadamente 700 kilos, tiene una fuerza terrible, de lo cual en el momento que estaba parada, la estaba limpiando y se activó, la activaron y justamente ahí fue donde lo absorbió a él para adentro y ahí fue donde casi le quebró las dos piernas, múltiples fracturas y casi perdió la vida. Cuando se activó directamente, ahí fue donde a él lo chupó la máquina y lo giró y le hizo dar un solo giro, de lo cual había un compañero al lado que fue el que paró la máquina. Pero si no hubiera todo el compañero al lado, no le estoy contando lo que estoy contando en este momento. Incluso las paletas le han provocado distintos cortes en la zona del rostro, del cuello. Sí, un corte en el cuello muy profundo, fractura en la puesta en una de las piernas, fractura en la otra de las piernas y lo lastimó demasiado mucho. Sí, fue. ¿Cuál es el estado de salud de él? ¿Él ha sido intervenido nuevamente quirúrgicamente? ¿Sigue en estado grave? Sí, desde el momento que ingresó, le hicieron una operación muy grande en las dos piernas. Ayer justamente también le hicieron otra operación. Gracias a Dios, al ser un chico joven, está saliendo, pero le va a costar mucho tiempo. ¿Estaban dadas las medidas de seguridad? ¿Lo que ha visto el sindicato? ¿Eran las condiciones adecuadas para que él trabajara e hiciera esa tarea? Sí, nosotros fuimos a la empresa esa misma noche, dialogamos con los compañeros, vimos lo sabía de perfecto, ¿no? Fue un descuido, una negligencia. Todavía no hemos podido dialogar bien con la empresa, estamos esperando que evolucione la vida como usted, el compañero. De ahí tomaremos carta del asunto nosotros, los padres, y vemos qué solución le vamos a dar a este tema.